uno más uno más uno más y nos vamos voy a salper a comprar otro ok por 3 siiii siiii mucho 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 siiii esto tiene que disparar un montón esto tiene que disparar un montón explota 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 puta no para para dale 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 explota hasta 100 hasta 100 y explota de nuevo no 60 60 y explota 60 y explota ahhhh claro claro explotó oh que lindo cuando hace el full S boludo ahhh dios mio no 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 no